Un ser humano que comete errores, lógicamente. Permiso para retirarme, mi mayor. Adelante. Martínez. ¿Será que le puedo hacer una pregunta antes de que se vaya? ¿Se acuerda que hace unos días estábamos hablando y yo le estaba contando que me divorcié? Que usted me dijo que no le bastaba con que yo fuera un hombre libre y que nos viéramos de vez en cuando. Que usted no quería eso. Que usted quería más que eso. Que usted lo quería todo. ¿Se acuerda? Suélteme. Bueno, y... si le dijera que está bien, que si lo que quiere es todo, todo es lo que va a tener. ¿Qué me diría? Que no le creo. Martínez. Mi coronel me va a perdonar, pero... ¿por qué no le hizo caso a Noriega cuando le dijo que no necesitaba agentes con ella? Porque sigo pensando que necesita alguien que le haga la segunda, Andrade. Me va a perdonar de nuevo mi coronel, pero... si cree que ella necesita alguien que le haga la segunda, ¿para qué traerse a Martínez desde Medellín si yo estoy acá? Bueno, Andrade. No se ofenda con lo que le voy a decir. Ajá. Usted es un buen policía. Ajá. Obtiene buenos resultados. Ajá. Pero hay un problema. Ajá. Es hombre. ¿Eso es un problema? Bueno, en este caso es una limitación. Hay algunas cosas que las mujeres pueden conversar entre ellas. Martínez. Sí. Dígale que pase, por favor. Mira, Andrade. Martínez y Noriega van a tener una conversación de mujer a mujer en la cual nosotros no podemos participar y es un terreno donde nosotros tampoco podemos entrar. Ajá. ¿Permiso? Pase, Martínez. Mi coronel, mi sargento. Quiero, Martínez. Descanse. Gracias. Dígame cómo van las cosas en Medellín. ¿Qué?